En esta ocasión vamos a realizar el unboxing del procesador AMD Ryzen 5 7600. El mismo forma parte de la serie 7000, que incluye también el Ryzen 5 7600X. La versión sin la X es una opción más económica, pero una excelente elección si deseas comenzar con un procesador de bajo costo pero muy potente, y a futuro poder escalar a otro sin necesidad de cambiar nada más en tu configuración. La principal diferencia entre ambos radica en el que Ryzen 5 7600 tiene una frecuencia base y máxima más altas, así como también un mayor TDP o consumo de energía. Por esta razón, el Ryzen 5 7600X es más costoso. Además, no incluye el ventilador de stock, ya que al contar con mayores frecuencias y consumo, requiere una mejor refrigeración. Dependiendo de tus necesidades y presupuesto, puedes optar por cualquiera de las dos versiones. Yo preferí adquirir la versión no X, o sea, el Ryzen 5 7600, por ser más económica y porque no necesito adquirir una refrigeración adicional. Con el ventilador de stock es suficiente. El Ryzen 5 7600 es un procesador de gama media que se destaca por su excelente relación precio-rendimiento. Este chip está basado en la arquitectura Zen 4, una arquitectura de 5 nanómetros totalmente nueva de AMD. Cuenta con 6 núcleos y 12 hilos, lo que permite un procesamiento multitarea eficiente y un rendimiento sólido en aplicaciones de uso intensivo. En esta nueva generación, AMD cambió su socket tradicional PGA por el LGA, el mismo que utiliza Intel. También el IHS o encapsulado es diferente, lo que puede parecer muy extraño para muchos, pero en lo personal me parece que tiene un aspecto genial. Puede manejar tareas exigentes y aplicaciones de carga pesadas sin problemas. También es ideal para juegos. Otra característica destacada es AMD Expo, una nueva tecnología que simplifica el overclocking y permite definir fácilmente frecuencias de memoria superiores y configuraciones más agresivas. De esta forma, obtendremos experiencias de juego más fluidas y sin interrupciones. El Ryzen 5 7600 utiliza la nueva plataforma socket AM5, por lo tanto no es compatible con procesadores de generaciones anteriores. Sin embargo, AMD asegura que el socket no cambiará por un buen tiempo, lo cual ha sido una constante en sus lanzamientos. Las tarjetas madres compatibles con Ryzen 5 de la serie 7000 son aquellas con los chipsets X670 y B650. Una desventaja actual de los nuevos procesadores Ryzen de la serie 7000 es que requieren tarjetas madres con socket AM5, que son más costosas y además memorias DDR5, que también tienen precios más elevados en comparación con las DDR4. Aunque puedas estar ahorrando en el procesador, es importante tener en cuenta que estarías invirtiendo más dinero en la tarjeta madre y las memorias. No obstante, estarás preparado para el futuro con esta nueva tecnología, lo que se traduce en una buena inversión a largo plazo. Ryzen 5 7600 es un procesador que ofrece un excelente rendimiento multitarea, una relación precio-rendimiento atractiva. Si estás buscando actualizar tu sistema o armar una PC nueva para tareas exigentes y videojuegos, el Ryzen 5 7600 es una opción a tener en cuenta. Gracias por llegar al final de este video, te invito a darle me gusta y suscribirte al canal. Actualmente estamos comprometidos en subir al menos dos videos a la semana, así que activa las notificaciones para no perdértelos. Muchas gracias por tu apoyo. Hasta pronto.